bastante desenvoltura con este reajar caos para usar una mansión carcada nosotros nos tienen la voluntad toda la vida si te quieren vender la vida nueva, por dios ¡Rebelio! ¡Hola! ¡Ah, pasa! Te doy la bienvenida al emporio de los tirabuzones de Madame Snelling estoy segura de que no necesito presentación solían llamarme Snelli ¡Oh, Snelli! ¿Por qué no estudias para convertirte en auror? ¡Se habrán quedado de piedra! ahora están acumulando polvo en el ministerio y yo aquí, viento en popa pero veamos, ¿tú qué tal? ya veo, ya veo entiendo por qué me haces una visita un cambio de imagen, ¿no? no sé a qué se refiere estoy perfectamente como estoy hay quien busca el encanto del mageltísico al que le sienta bien la muerte y todos sin venenos aquí no hacen falta ni la cal clorada ni el amoníaco cuando tenemos la magia ¿por qué no le dedicas un momento a pensar en el aspecto que buscas? ¿también puedes cambiarte el peinado? ahora debo irme gracias rebelde rebelde ¡Suscríbete! Espero que vaya bien en la espalda. ¡Aquí! ¡Te dije que no bajases por ahí! La señorita Peck, de Pelajes y Plumas, dijo que un cliente perdió un diricaul aquí. Sé que no debemos bajar ahí, pero pensé que... Podrías habernos metido en un lío tremendo. Perdón, padre. Dijo que podría obtener una recompensa, pero solo he malgastado nuestro tiempo. ¡Ahí estás! ¡Por fin tendré suficiente para la hebra del viento! Ah, pues... no ha podido ser. Por cierto, creo que he volcado una papelera ahí atrás. Es igual, lo resolveré, como siempre. ¡Rebelio! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Rebelio! ¡No! ¡Rebelio! 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 Ya lo tengo todo. Ya veo por qué decías que resulta imposible quedarse solo con una tienda. Deberíamos dar otra vuelta. Quizá hoy por fin consigas coger una. ¡Alejadlo de los edificios! ¡Lejos del pueblo! ¡Alejadlo! ¡Es que no se debilita nunca! ¡Hay que seguir! ¡Tenemos que cansarlo! ¡Alejadlo! ¡Rebelio! ¡Lejos! ¡Alejadlo! ¡Alejadlo! ¿Qué era eso? Estaba intentando ganarle a su fuerza. Me gusta. ¡Más, más! ¡Eh! ¡Se talpalea! Mucho ha tardado. Tenemos que asegurarnos de que siga así. ¡Descendo! ¡Cielos! ¿Un segundo troll? ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto por vuestra cuenta? Supongo. La verdad es que está todo un poco borroso. Por las barbas de Merlin. ¿Todo bien? Sí. Ha sido un placer ayudar. Creo que ayuda se queda corto. Unos nervios así son de alguien con madera de auror. Si estáis indemnes, quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaban. Claro, señora. Singer. Señora Singer. Y gracias a ti otra vez. ¡Acción! ¡Acción! ¡Ahora, en un momento! Iré a ver qué quiere. ¡Reparo! ¡Ahora! Lo hace bien. Por suerte no utiliza los extraños. ¡Ahora, en un momento! ¡Aquí! ¡Repare! Una gran ocupación de las para las señoras. ¡Aquí! ¡Repare! ¡Rebelio! 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 Justo estábamos hablando de ti. ¡Rebelio! 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 ¡Hebelio! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Dijiste que podrías atraparle cuando vinieran a Hogsmeade. Que solo necesitabas una distracción. Te he dado una distracción. Acabo de ver cómo alguien acaba con esa distracción. ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber es que, si no puedes echarle el guante, no me sirves de nada. Vamos. ¿Nos han visto? No lo creo. ¿Qué hacía ese duende con Víctor Rookwood? ¿Ranrock trabaja con Rookwood? ¿El duende del profeta? Sabía que lo conocía de algo. Deprisa, entremos en las tres escobas. Es un placer verte, Lord Gok. Te haré saber si me entero de algo. Gracias, Sirona. Que vaya bien. A ver, ¿qué te...? ¡Ah! Una cara que no había visto. Es mi primera vez aquí. Como en tu casa. A esta invito yo. Oí lo del ataque. En un rato preguntaré a los demás tenderos y vecinos. Me alegra que hayáis salido indemnes. Gracias a este portento. Acabó con un troll sin ayuda. ¡Qué cosas! ¡Bien hecho! Muchas gracias. Un placer. Madre mía. Trolls en Hogsmeade. Nunca se habían visto antes. Algo no va bien. Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son... ¡Qué coincidencia! ¿El que se ha marchado era Love Gok? Tus clientes ya no son lo que eran, Sirona. No importa, Víctor. En cuanto os larguéis de aquí, la calaña de mi clientela va a mejorar mucho. Yo que tú no haría eso, Teofilus. Por favor. Tejémonos de dramatismos. En fin, había venido por esta persona. Está tomando una merecida cerveza de mantequilla. Solo quiero charlar un poco. Quizás no me has oído. He dicho que no tiene tiempo para ti. Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre. Vamos, Teofilus. Las tres escobas ha perdido su encanto. Vamos a gastar a otro lado. Bueno, ya dejará de trasegar. Parece que tienes un enemigo inoportuno. Anda con ojo. Rookboot y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres. ¿Trolls, Ranrock y Rookboot? ¿Qué me estás ocultando? Prometo contártelo todo, pero será mejor hacerlo más tarde. Creo que es buen momento para volver al castillo. Siempre hay tipos turbios. No creo que hay otro cuerpo. ¡Rebelo! Así que las tres escobas... ¡Bien! ¡Bien! ¡Rebelio! 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 ¡Rebelio!